¡Tomen asiento, por favor! Pensaba estos días... Recordaba cuando enamoré a Liliana. Que fue hace muy poquito, porque somos muy jóvenes los dos. Yo mucho más joven, obviamente. Pero recuerdo hablar mucho por teléfono, mucho. Estábamos meta a hablar por teléfono para conocernos. Y en aquel entonces yo le daba la mejor versión de mí. O sea, ella nunca pensó que yo roncaba. Nunca pensó que yo me movía tanto en la cama. Ella cuando yo viajo dice, ¡ay, tengo la cama para mí sola! No hay alguien que se mueve, que ronca, que me levanto de noche. Y creo, indudablemente, que con los años hemos cumplido 20 años juntos. O 21, si contamos el tiempo de novios. Y creo que no hay otra persona en el mundo que yo conozca más. Y creo, no debe haber otra persona en el mundo que ella conozca más. Tenemos una historia juntos, anécdotas y cuatro hijos que nos unen. Y en dos palabras, nos conocemos. Y yo quiero hablar de eso, de lo que significa conocer a Dios. Porque es lo mejor que nos puede pasar, conocer a Dios. Una cosa es creer en Dios. La mayoría cree en Dios. Hasta los ateos dicen, yo soy ateo gracias a Dios. Pero otra cosa es conocer a Dios, tener una intimidad con Él. Porque creer cree cualquiera. De hecho, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que los demonios creen, pero eso no los hace cristianos. Pero sin embargo creen. Y hay un montón de gente que sí cree en Dios. A mí me sorprendió venir a California. Seguramente lo sabrán en otras partes del mundo. Pero a mí me sorprendió venir acá y ver muchos cristianos o creyentes, mejor dicho, culturales. Gente que viene para Easter, para Christmas, para Pascua y Navidad. Pero luego no vienen todo el año. Pero yo digo, ¿qué hace que un creyente se diga cristiano? Y sea un cristiano cultural o nominal. Algunos se saben versículos de memoria. Pero viven como si no existiera Dios. Algunos, de hecho, que nuestras congregaciones, no solo aquí, ahora en otras partes del mundo, están llenas de ese tipo de cristianos que van a la iglesia, pero no tienen temor de Dios. O sea, no tienen problemas de pecar. Por ejemplo, yo me he topado con gente así. Gente que uno los ve como un cristiano fiel, que adora, que viene a los servicios, algunos vienen seguido. Y un día uno descubre que simplemente abandonó a la mujer porque le gustó otra y cambió de mujer. E independientemente de lo que haya pasado en ese matrimonio, porque cada matrimonio es un mundo, lo sé, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que el Dios al que sirve no le causa ni una reverencia, ningún temor? A ver si hago esto y salgo de la mano de Dios. A ver si hago esta cosa y salgo de la mano de Dios. He conocido gente que ha estafado, que sigue estafando y viene a la iglesia, porque son cristianos culturales que compensan, viniendo a la iglesia, una vida de hacer las cosas mal. Yo sé que aquí no pasa porque, gracias a Dios, Dios me dio una iglesia muy santa, muy pura y llena de gente íntegra. Pero para que sepan lo terrible que está allá afuera de la Catedral de Cristal. Gente que son cristianos culturales. Otros lo conocen a Dios a través de algún recuerdo, porque alguna vez tuvieron un encuentro personal con él. Dicen, no, 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 no. Yo tuve un encuentro personal en el 82, en el 97, en el 2003. Tuve un encuentro personal. Hace poco viajé a Atlanta. No me acuerdo porque estaba haciendo conexión a alguna parte. Hace muy poco, hace unas, creo que un mes atrás. Y de pronto conocí a Leonardo DiCaprio. Él estaba allí en el avión, viajando en business al lado mío. Desayunamos juntos, dormimos juntos. Él iba con su novia, obviamente. Él estaba con un sombrero. Y yo vi que estaban convulsionados los sobrecargos, las azafatas estaban convulsionadas. Y yo digo, wow, realmente Telemundo está haciendo un buen trabajo. Todo el mundo me conoce. Porque miraban para mi lado y decían, wow, wow. Y yo hacía. Y luego de saludar con un sonso, me di cuenta que nadie me conocía. Que era Leonardo DiCaprio que estaba atrás mío con su novia. Tuve un encuentro con él. Cuando yo llegué a casa, le dije, Liliana, viajé con Leonardo DiCaprio. Yo lo conocí personalmente. Pero dudo que si ustedes se encontraran con Leonardo DiCaprio y le preguntaran sobre Dante, que él recordara que me conoció. Porque eso simplemente miré y con mi fluido inglés le dije, hi. Y luego, bye. Y tuvimos un encuentro. Pero yo no puedo decir que conozco, que él me recuerda. Hay de los que alguna vez se encontraron con el Señor. O vinieron a la cadena de los siete días. O estuvieron en una campaña, una cruzada, con quien sea. Y dice, sí, yo tuve un encuentro con él. Pero si le preguntamos a Dios si te conoce, ¿te conoce? DiCaprio no me conocería. DiCaprio estoy seguro que no recuerda quienes viajaron con él allí en el avión. Yo sí lo recuerdo porque él es una celebridad de Hollywood. Pero yo no soy una celebridad de Hollywood, así que él no me recuerda. Pero yo me pregunto si Dios recuerda, si eres conocido en el trono. Porque muchos oramos y decimos, Señor, hazme conocido. Llévame a los estadios, a las naciones. Mi pregunta es, ¿te conoce Dios en el trono? ¿Vas periódicamente? ¿Tienes intimidad con él de modo que tienes una relación? ¿Has construido una historia junto a él? Porque uno tiene que construir una historia. Yo construí una historia con Liliana y ella construyó una historia conmigo. De vez en cuando nos agarra la nostalgia, recordamos aquel primer departamento, cuando no había casi lugar, cuando no teníamos una cama y teníamos que abrir el sofá cama todas las noches. ¿Se acuerdan? Entonces, y hemos construido una historia tan maravillosa que yo creo que todos podrían contar un libro de sus historias, si pudieran. Y eso es lo que hace nuestra relación estable, duradera, amalgamada, cóncavo y convexo. Nos complementamos. No nos une necesariamente la pasión, no nos une el sexo, no nos une el que nos gustamos. No algo tan superficial, aunque todo eso pueda formar parte. Y yo soy un latin lover, obviamente. Pero yo tengo que decir esto para que mi esposa diga, sí, mi amor, realmente lo eres. Pero digo, lo más importante, y fuera de toda broma, es que construimos una relación. Y el Señor dice, tú tienes una relación conmigo, has construido una relación. Hay una palabra en 1 Juan 2, versículo 3. Entonces, ¿cómo sabemos, dice una versión, si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si construimos una historia con Él? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, oigan, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y el tal no dice la verdad. ¡Guau! El que dice, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, en realidad no lo conoce. Algo así como, si yo digo que estoy casado con Liliana, pero no le soy fiel, en realidad no soy un buen esposo. En realidad no merece que tener un esposo como yo. Porque si yo realmente la amo, debo ser fiel, eso es lo que la Biblia dice. En otras palabras, Pablo le dijo a los gálatas, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de otras cosas, de otros dioses. Pero ahora que conocen a Dios, ¿cómo es que quieren regresar a los viejos principios, a los pecados? En otras palabras, ustedes conocen a Dios, pero no lo suficiente como para dejar de pecar, eso es duro. Si conoces a Dios, tú no quieres hacer nada que lo ofenda. Como los que estamos casados, que no nos cuidamos para que no se nos arme el lío en casa, sino que no hacemos nada para que le moleste. Y uno va cediendo, los parejas, los muchachos, las muchachas que algún día se van a casar, tengo una noticia, vas a tener que ceder toda la vida. No es, quiero que Dios me dé una persona igual a mí, para que me deje hacer lo que quiera. No es así. Uno tiene que ceder. ¿No es así? Las damas tienen que ceder en gustos. A los muchachos van a tener que mirar películas románticas. Las muchachas van a tener que mirar muchas películas de guerra espantosas que chorrean sangre. Vas a tener que decirle a tu esposa, me encanta que venga tu mamá. ¿Cómo no voy a querer que venga a pasar la Navidad con nosotros? No la quieres. Sí que la quiero. Es como mi mamá. Lo vas a tener que decir, aunque después tengas que arrepentirte y no participar de la comunión. Ahora, cuando uno conoce a Dios, Dios no está allá afuera. Voy a orar a Dios para que me bendiga. Dios está adentro. Y yo quiero decirle esto. Es como una conversación continua. Es un zumbido continuo. Cuando el Señor dijo orar sin cesar, es que uno continuamente va diciendo, Señor, ¿te parece que haga esto? Uno sube, yo en mi caso subí al avión esta mañana y digo, Señor, ¿qué quieres que predique hoy? ¿Me vas a dar fuerzas a pesar del cansancio? Le decía, Señor, ¿qué va a pasar mañana? Hacemos una cadena de los siete días. No tengo que estar arrodillado. Estoy hablando con Él todo el tiempo. Cuando me pasa algo malo, digo, Señor, ayúdame. Puedo sentir que Dios está allí como un zumbido todo el tiempo. Como que estuviera metido en mis oídos, en mi mente, en mi conciencia. Y alguien hizo un experimento que yo se los voy a leer. Se llamaba Frank Lovach. Hace muchos años. Él escribió un libro basado en este experimento titulado La práctica de su presencia. Y él se preguntó un día lo siguiente, oigan, ¿se puede tener comunión con Dios todo el tiempo? Él se haría decir todo el tiempo, estoy en tu voluntad, te estoy agradando. Dice, todo el tiempo que estamos despiertos, dormimos en sus brazos, despertamos en su presencia. ¿Se puede? Voy a experimentar. Voy a poner a Dios en mi mente cada pocos segundos. Cada vez que se me vaya, lo voy a volver a poner. Y escojo hacer esto por el resto de mi vida como un experimento para responder esta pregunta. ¿Qué opina la iglesia? ¿Se puede vivir todo el tiempo pensando en Dios? ¿Se puede o no se puede? Pero nadie lo ha hecho hasta ahora. Todo el tiempo, todo el tiempo pensando en Dios. Un hombre decidió allá en el 1930 hacer el experimento. Un hombre que tiene trabajo secular, no es un pastor. Un hombre que tiene estudios, pero decidió poner a Dios en todas sus cosas. Su cara se empezó a transformar. No se empezó a preocupar por nada. Porque ante cualquier cosa que venía o del banco, cuenta el libro, o un amigo que se le ofendía, él decía, señor, ¿qué debo hacer? Y la respuesta estaba de inmediato. ¿Cuántos sueñan con una vida así? Díganme en amén. ¿Cuántos quieren un Dios todo el tiempo que les cambie la cara, el rostro, la vida, la mente, las finanzas, el trabajo, la semana? Por Dios, que alguien me diga amén, que alguien me diga yo creo en ese Dios. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Porque yo no le voy a decir esto para que se frustren y digan, ay, yo qué carnal que soy, nunca lo voy a lograr. ¿Cómo podemos lograr conocer a Dios? El nombre revela el grado de intimidad que tú tienes. Dice la Biblia, en ti confían los que conocen tu nombre. ¿Cómo lo llamas a Dios? ¿Cómo lo llamas? Si en algún momento te sentiste sola, como los que hoy mencionábamos que perdieron a seres queridos, posiblemente lo conozcas como el Consolador. Y así ores, oh, mi Consolador, consuélame. Si en algún momento estabas ajustado y apretado de deudas, posiblemente lo conozcas como un Dios proveedor. Y ese es el Dios que tú de inmediato reaccionas. Hay una deuda grande y dice, no hay problema, él es el proveedor, porque yo lo conozco. Y si posiblemente tu esposo te abandonó y te dejó sola con niños, lo conozcas a él como tu esposo. Aquel que te cobijó, aquel que fue hombre de verdad, aún siendo Dios. Y si posiblemente quedaste huérfano o no tuviste el cariño paterno, materno, lo conoces a él como el padre. Eso es lo que me fascina de Dios. Que más allá que yo lo conozca como padre, tú como Consolador o proveedor o como sanador, él te conoce también por tu nombre. ¿Cómo te dice Dios a ti? Mi siervo. Es bueno, es un adelanto. Pero los siervos no saben lo que hacen su señor. ¿Cómo te llama a ti, amigo? A mí me dice a veces el señor pequeño. Una vez un profeta estaba profetizando a varios pastores y le decía a uno, mi siervo, embajador, te enviaré a las naciones. Y yo estaba ahí esperando y se pone ante mí y me dice, mi pequeño. Y yo lo miré a los otros diciendo, pobre siervo. Yo era el pequeño. Mi niño, me decía el señor. Mi pequeño. La niña de mis ojos. Me crees todo. Y me dijo unas palabras tan hermosas que no las hubiese cambiado por un siervo. Te he levantado, apóstol, arcángel. Me encantó que me dijera, mi pequeño. Así que cuando yo voy a su presencia, recuerdo aquella palabra profética y le digo, señor, soy tu pequeño. Y lo bueno de él es que no existe el ya no te amo. Les hablo a las mujeres que alguna vez se encontraron con el horror de un hombre que le dijeron, ya no me despiertas nada y te voy a dejar. Qué horrible. Les hablo a los hombres que un día descubrieron que su mujer ya no los miraba como antes, ya no te admiraban. Y empezaste a creer que a lo mejor el amor no era para toda la vida, pero el señor sí te ama para toda la vida. Cada vez que leo ese episodio, digo, de tal manera amó Dios a Dante, que ha dado su hijo unigénito para que Dante no se pierda, más tenga vida eterna. Pon tu nombre ahí cada mañana. Pon tu nombre cada mañana. De tal manera él me amó para que yo no me pierda. ¡Aleluya! Vamos a hacerlo juntos, aunque sea la primera parte. Va a ser un lío. Pongan su nombre. De tal manera amó Dios a... Y ahí vamos a decir cada uno el nombre, pero fuerte, el nombre de cada uno. Porque es una declaración profética. Y en televisión también. De tal manera amó Dios a... ¡Qué lindo! Y ustedes dicen, pero ¿y cómo hace Dios con tantos nombres? Cada uno de ellos es especial. La Biblia habla de un pastor que tenía 100 ovejas y deja las 99 para buscar una. Habla de una mujer que tiene 10 monedas y busca la que se le perdió. Y revuelve las alfombras, busca debajo de las alfombras, mueve los sillones. La Biblia habla de un hijo que se va y otro que se queda. Y el padre espera con ansiedad el hijo que vuelve. Toda la Biblia habla de ti. Y cuando el Señor te ve en el horizonte como un puntito que dices, Papi, quiero volver a casa, él abre los brazos y dice, estoy desesperado por abrazarte. No sabes cómo te amo. Aunque amo a otros, tú eres un amor muy especial para mí. Te tengo en el hueco de mi mano. Te tengo esculpido mis manos. ¡Aleluya! No solo el nombre revela cuánto le conoces, sino la manera en que tú oras. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Escuchen esta historia fascinante. Una iglesia empezó a orar para que el bar de la esquina donde vendían licor se cerrara. Y el pastor decía, vamos a orar y no vamos a parar hasta que la licorería cierre. Luego de orar durante siete días, porque hacían cadena de siete días, porque el pastor era muy sabio y hacía cadena de siete días, el séptimo día cae un rayo y le quema toda la licorería al ateo de la esquina. Que hizo, como estaba en Estados Unidos, demandó al pastor y a la iglesia. Los demandó por haber orado, porque él decía ese rayo cayó porque ellos oraron. Cuando fue el caso a la corte, el pastor inmediatamente negó todo. Dijo, no, 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 nosotros oramos para que se cerrara. Aparte, fue casualidad que el rayo cayera. No tiene nada que ver con nosotros. Porque le iban a poner una multa grandísima. Dijo, no tiene nada que ver con nosotros. Y el juez dijo, qué sorprendente. Es la primera vez que tengo a un ateo delante de mí que cree en el poder de la oración y a un pastor que no cree que la oración puede hacer algo. Y a veces oramos, Señor, pero realmente no estamos convencidos de que Dios lo vaya a hacer. Y si Dios manda un rayo a la licorería, decimos, bueno, pero ahí no fue Dios, es algo natural. No estamos convencidos de que Dios lo puede hacer. Porque no conocemos lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos quieren conocer al Dios grande de verdad? Díganme amén, por favor. Un Dios maravilloso, grande. Oigan, voy a terminar con esto. Cuando le conoces, le hablas con sinceridad. Mi hijo a veces me dice, uno de mis hijos, que no le diré cuál, me dice, papá, tengo miedo de la oscuridad. ¿Tengo que tener miedo? No, hijo, no tengas miedo, todo va a estar bien. Y le abro la ventana para que entre la luz de la noche. Ahora imagínense que mi hijo, yo lo anoté, porque así oramos nosotros. Me dijera, grande y onipotente padre de familia, requiero de tu presencia, gran proveedor de juguetes y los alimentos. Otórgame tu presencia en las vigilias de la noche, porque aquí que me acosan temores permanentes, hasta que los primeros rayos del sol irrumpan por mi ventana y aplaquen mis temores de las saetas nocturnas. ¡Aleluya! Yo digo, está loco, le doy una pastilla para que se duerma. Mi hijo me conoce y tiene relación conmigo y entonces me puede hablar con sinceridad. Me dice, papá, tengo miedo de la oscuridad. No tengas miedo. ¿Cómo es tu manera de orar? Además del nombre, además de cómo lo llamas. Porque si lo llamas Dios onipotente, a lo mejor es porque realmente no lo conoces. A lo mejor no sabes qué decir. A lo mejor crees que solo tienes una o dos oportunidades de hablarle y tienes que decirle todo junto. No, puedes hablar todo el día con él. Entonces a veces pensamos que Dios nos abre las puertas una vez. Padre celestial, bendíceme, Señor, prósperame, Señor, que me salgan los papeles también de la migración, Señor, que mi suegra no venga nunca más a casa, bendice a mis hijos que me salgan la rebeldía. Habla con Dios todo el día. Mi hijo no puede decirme eso cuando llego a casa. Hoy llegué de Dallas y ninguno de ellos me dijo, papá, necesito que me compres todos los útiles, que me compres colegio, que me lleves al colegio, que compres una nueva mochila, una cartuchera, que también me cambié la ropa, Señor. Porque yo digo, estás loco. Tenemos todo el día para estar juntos. ¿Cómo hablas con Dios? Si lo conoces, oigan, a veces el grado de intimidad te permite estar en silencio. Cuando yo llego a un país, a un aeropuerto, generalmente hay alguien con un cartelito así que dice Dante Gebel. O me dice Dante. Pero yo no tengo idea quién es, es un hermano en Cristo. Pero a mí me incomoda todo ese tiempo. Lo primero que pregunto es, ¿cuánto hay hasta el hotel? Porque tengo que llenar los espacios vacíos, incómodos, con una persona que acabo de conocer. Entonces nos subimos y siempre las preguntas son iguales. ¿Y? ¿Calor en California? Eh, calor, calor, calor. Acá no hace tanto calor. No, no, acá no, acá no. ¿Hace mucho vi en California? Eh, más o menos un año y algo. Ah, ¿la catedral? Linda, linda, linda. Y me siento incómodo del silencio. Entonces quiero decir cualquier tontería, ¿no? Porque no hay tal grado de confianza como para permanecer en silencio. Pero cuando viajamos con mi esposa y nos vamos de vacaciones a algún lado, tenemos tanta intimidad que si los dos queremos estar callados, hay tanta intimidad que no tenemos que llenar los huecos vacíos. Cuando tú tienes intimidad con Dios, no tienes que decir, Padre Celestial, Señor Jesús, aleluya. Padre Celestial, te pido, Señor, que yo me bendiga. Te pido que me ayudes, Señor, que yo me bendiga. Te pido que me ayudes, Señor. No tienes que llenar. Tranquilo. Si lo conoces a Dios, no llene los espacios, no le digas, Señor, Señor. No hay que decirle, papapa, 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 porque cansa. Simplemente habla con Él. Quédate en silencio. Óyelo, escúchalo. El grado de intimidad también se ve por el silencio. Por el nombre, por cómo Él te conoce a ti, por el nombre que lo conoces a Él y por el silencio. Yo llamé a este mensaje la tercera línea, por lo que les voy a decir ahora al final. La tercera línea. Hay algunos que solo han cruzado la primera línea y hoy están aquí. La primera línea es que quieren estar del lado bueno, quieren ser de los buenos, quieren que Dios los bendiga, son creyentes, vienen una, dos, tres veces, son creyentes culturales, hoy les hablé, cruzan la primera línea, ¿usted es cristiano? No sé, soy cristiano, me congrego en la catedral, pero no se comprometen, no oran, de lunes a sábado no tienen vida espiritual, no leen la Biblia durante toda la semana, no la leen, algunos ni la traen a la iglesia el domingo, porque es el pastor total, la lee, no tienen vida propia, viven de espiritualidad prestada, son los nietos de Dios, los que alguna vez escucharon de Dios, pero no tienen su propia historia con Dios. Mucha gente cruza esa primera línea y ahí se queda, muchos, hay otros que cruzan la segunda línea, ok, me voy a comprometer mientras que no me incomode, yo me comprometo mientras no me quite mi tiempo, me comprometo con Dios siempre y cuando yo pueda ofrendar de lo que me sobra, si tengo que diezmar de lo que no tengo y esforzarme para diezmar, no, ya no, yo no soy esclavo de nadie, soy libre, gente que se compromete, pero cuente conmigo pastor, hasta mañana si no llueve, gente que mientras que no lo incomode el Señor, están allí, cruzan la segunda línea, uno no puede contar con ellos, el Señor no puede contar con ellos, quieren ser felices, tienen sus sueños, Señor, hay cosas que te voy a pedir que no te metas porque son mías y privadas, cuando voy al domingo, ahí te voy a decir en qué cosas puedes meterte en mi vida, la segunda línea. La tercera, las cruzamos algunos con mucho dolor, pero no hay mayor placer que cruzarla luego, es estar completamente comprometido y entregado al Señor, pero en lo absoluto, completamente, miren lo que les voy a leer para finalizar, escriban esto en las tablas de vuestro corazón y átenlo a vuestro cuello, a mí me fascinan estos episodios bíblicos que dicen lo siguiente, el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la va a encontrar, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿podrías sacrificar tus sueños, tus esperanzas por él? Sin embargo, considero que mi vida no tiene valor con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que el Señor me encomendó, todo lo considero pérdida comparado con conocer a Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. El apóstol dijo, para mí es estiércol, es popó, ser el mejor empresario, tener mi propia casa, tener el auto del año, es popó, estiércol comparado con conocer a Cristo. Porque todo pasa a un segundo plano cuando cruzas la tercera línea, cuando solo te importa conocerlo y agradarle a Él. ¿Cuántos hoy quieren cruzar esa tercera línea? Levanten la mano como señal, no se apuren, se van a meter en un lío. No digan, sí señor, cruzar la tercera línea es renunciar a todo, solo por Él. No hay nada más fascinante, te lo prometo. ¿Vale la pena? Claro que sí, vale la pena. La película Hombres de Negro con Will Smith y, ¿cuál se llama el otro actor? ¿Te acuerdas Kevin? Interpretan hombres de negro, Men in Black, que persiguen a los marcianos supuestamente o a los extraterrestres. Uno de ellos le dice a Will Smith que tiene que hacerse hombre de negro, un perseguidor de extraterrestres. Y entonces le dice a Will Smith, ¿y qué significa eso? Y le dice, no serás nadie. A partir de ahora no tendrás identidad, no tendrás huellas digitales, no tendrás familia, no tendrás conexiones con nadie, ni antes, ni durante, ni después de ti. No eres nadie, eres una sombra, eres un hombre de negro. No te vestirás de otro color, simplemente serás invisible. No eres increíble, caminarás y no te notarán. Tendrás solo una misión en la vida, perseguir a los extraterrestres. Y Will Smith le dice, solo dime una cosa, ¿vale la pena? Y el otro, el que lo recluta, le dice que si vale la pena, claro que vale la pena, claro que vale la pena. Pero me fascinó que en la película no le dice primero que vale la pena, sino le dice lo que va a tener que perder. Permítame en el ejemplo de Hollywood para llevarlos a la vida real. Esto te costará todo. A partir de ahora no tendrás sueños propios, se cruzan la tercera línea, olvídate de ser una celebridad, olvídate de que me conozcan. Quizás cuelgues el diploma en la pared, pero no te importará. Quizás tengas la casa, quizás no, quizás la termines de pagar, quizás la pierdas. No te puedo prometer nada, lo perderás quizás todo en conocerlo a él. No será fácil, este no es un camino fácil. Muchos renuncian, muchos bajan los brazos. Esto no es para cobarde, no es para ovejitas machucadas. Es para hombres de blanco, es para mujeres de blanco. Ese será el último traje que tú usarás y te conocerán únicamente como embajador de él. Tú serás como el que recorre el museo mostrando los cuadros. Nunca te pondrás delante para que te vean a ti, porque nadie te vendrá a ver a ti. Solo quieren que los guíes para que les muestres a él. A eso te dedicarás, eso serás. Perderás tu identidad y tu identidad será el Señor. La tercera línea, damas y caballeros, no es para cualquiera. Muy bien, mis amigos, llegamos al final del programa del día de la fecha. Te puedes comunicar con nosotros, puedes pedir más información ahora a la dirección que aparece al pie de la pantalla. Catedraldecristal.org Y ahí te puedes enterar de todas nuestras actividades, de todo lo que está ocurriendo, de las actividades a futuro, de los eventos y de todo lo maravilloso, de lo histórico que está ocurriendo en la Catedral de Cristal. Desde hace un año comenzaron a pasar cosas nuevas, pero algo está ocurriendo ahora que tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con lo que va a marcar un precedente. Y yo quiero que seas parte y que si nos miras por televisión periódicamente, si quieres acercarte aquí a Garden Grove, lo vas a disfrutar. Vas a disfrutar de la Catedral y por supuesto de una alabanza extraordinaria, una adoración increíble y un mensaje de parte del corazón del Señor. Te espero, de verdad, aquí en la Catedral de Cristal, en Garden Grove, California. Chao, que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.